Ahorita se conecto el chacho Lester Lester ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay alguien que no se mueve Ateno Yo miro que te voy a estar moviendo un poco Viene aquí Al arco ¿Cómo pasó uno? Me bajaron Me bajaron en medio Me bajaron en medio Me bajaron Llegaron por el medio Llegaron por el medio Más de atrás atrás Llega otro Gato ¿Cómo estamos? Tuyo Lo tuyo Pon que camarita es más que Lanzaremos Vamos a ver Uy Se que estaba buscando una canción por eso muchas novedades Uy Me gustaba la cara No No ¿Qué joven es? Un chate de un chacho Chacho Hay una aquí en el ¿Ande? Si Oye Este debe llegar desde por la otra Los 2tis Los 2tis Los 2tis Los 2tis Este es mío Es una granada Ahí es agua porque no es una granada Ah A izquierda izquierda Allí Ahí está el visado Es un lindy Llegaron Aqui lle la vista Vista Ya los Es Anderen Law Llegaron Vas Vámon El 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 tatsächlich Le he saltado W e Espera en Ay, que lagazo Ala, que lagazo Nacho, no sabes como conectado, ah Yo le digo eso por detrás de mi, curito, curito Bien, yo si aparezco conectado Acabo Este tiene granadas Esta, lo bajé, lo bajé Si Cobrime, cobrime, cobrime Ala, que pac Ahí Ahí tengo uno Si Carlos, venido Ah, no, yo pensé que estaba, tenía, yo pensé que me decía que tenía El mío Ay, en mi medio, que paro Rojo, rojo Va otro, va otro Los cabajo Ahí abajo, allá está böyle donde está el, el arco está un poco Vamos a sacar los de ahí, el carco, co var, ahof, de carlos Pero no es el de granadas Granadas para allá Prócalo Que está quitando, crees Tienen granadas, muchachas, tengan cuidado ¿Por qué me ahí les trago? Paso, paso, ya paso Está abajo, está abajo, está abajo Ahí, 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 no lo mate Carlos se metió en mi tiro Mira esas cosas y se sacó antes de mi pal Eh... Escucha, es que la gracia Esa, tiruna, tiruna, tiruna Está abajo No, 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 no They know they cannot win Why do they resist? No, no, no Sí No, no, no No, no, no... No No No, no No, no No, no 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 Estamos atrás, 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 atrás Buena onda buena onda Ya está ahí, váyanse ahí, váyanse ahí porque te pueden bajar Regresate, regresate Regresate Te robo lleguémosle No quedo ahí Tengo dos, tengo dos ¿ahe Getting doble trajo de garganta? Está rojísimo, está rojísimo Bien 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 ¡ yerrip, yerrip! estoy haciendo paro Abra porque tienen lago Bajalo, bajalo ahí No, todavía no Tira en el gato, fue la madre, me bajo, me bajo Te llena, te llena, te llena Hay un guardia ahí Que pajero, ah, que golpe de ese tiro Ah, y aquí, hijo mío Carlos, cubríme atrás, Carlos, cubríme atrás Cuidado Cuidado Eh, vení, vení el mortero, GT, vení acompañándome el mortero No, 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 no Ah, porque ya estaba usando... Cortada, creo Ah, men Ay, que pajero, ay, que entrego Ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Cuatro muchachas, aquí nos están Vení, vení, vení Ah, mortero, 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 mortero Van a bajar, vale Ya lo hagas, ya lo hagas Mira, también Buena, buena Tengo la espalda, vale, ya tengo la espalda A ver, ya, 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 ya lo vi Si yo te tengo aquí, Carlos, yo te cubro acá Espera, ya con el tabo, esperame, ya me fui para acá Ya, vamos Espérate, es que me viene otro, viene otro Granada, granada Ah, es la gran Bueno No, 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 suba, no, suba Ahí me para, aquí tengo dos en el... Agua, 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 agua Ahí está, ahí está Ah, que caiguda Mare, me mare, ah, va, agua, mortero Ah, me mare No le da yo No le da yo ¿Cómo haces, Eliezer? ¿Cómo haces? Ve, ya está, Carla Le da yo alack, rila, rilando para ahí Ahí Ay, qué pajero ¡No! Bate atrás, evocarlo ¡Aaau, bros, hoy no! ¡Blanco, ahí está! Bate ahí, váyanse para acá, váyanse para campear ¡Estamos, venidos! ¡Estoy despejado! ¡Estoy despejado! ¡Estoy despejado! ¡Estoy despejado! ¡Estoy despejado! ¿Quién es así en medio? Carlos, disparale, esa que está embarcada ahí Va a tener que ir a knife, ¿no? No, no está bien ¡Bajan, bajan, bajan! ¡Bajan, bajan! ¡No sé cómo! No lo puedo dar Voy a pegar el granado, espera ¡Colver! ¡Dame! ¡Dame, no, por qué aquí llego para si nos llegan por detrás ¿Aquí, vos? Ahí está, ahí está, ahí también ¡Va a caer otro! ¡Caer otro, Carlos! ¡Dé, está! ¡Júreme, mejor rojo! ¡Júreme que esté rojo! hay que pajero ahi esta veneno para ahi veneno veneno aqui o no me llegan me llegan me voy para atras porque aqui hay veneno ya no pare joda ya carlo vea ya o bien no se buscar en la bolsa chiquito chiquito de aca aqui le das a un pisado de aca le das a un pisado alla atras se mueve se mueve se mueve aqui viene uno ah mortero mortero voltaje si estoy demasiado rojo ni veni esta rojo esta rojo si si pasa a otro te arrojo te arrojo me jodieron el otro atras 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 te ganaste nada dos por afuera ae puta y si i a ver avisaron donde estaba mucha hombre Juan Carlos Carlos vos y yo pero no saben por el arco yo hago mi balarco muchachas lancer 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 no, 3 tienen 8 robo 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 robo, robo ay fue tu madre ¡REVIVE ME! ¡REVIVE! me muevo pa como ustedes uy que callen no mas vena, tuyo, tuyo puta la mas yo no lo tengo quítate ahí arco yo voy, yo voy no vayas a llegar pasamos, no llegues muy bien, ahí viene ya está bueno, pasa uno Carlos ya está bueno dale dale, avanza a la puta me rape esperate Carlos, voy a ir a viajar al truco buena buena ay ay viene otro, viene otro, viene otro cubrenme, cubrenme que vienen dos no hay, no hay, no hay, no hay está rara ya, voy para largo, voy para largo no, no se lo ha quitado el maestro no hay, no hay viene por acá atrás la granada espacios, el estero estáo, marcado estoy esperando la granada viene acá se puede ver el negocio se puede ver el negocio pero... no hay cae el de la granada vaya van por el arco Calla Xv Hacer he robo Cámenlos de allí todos, marquen los marqu,리ues Van hasta allá atrás Están campeando muchas, no vayan a llegar, no tengo granada, espérate. ¿Qué pasa ahí, Lester? No, Lester. No, Lester. No, Lester. ¿Qué pasa, Lester? Lester, agachate. ¿Qué tiene en el arco? No, Lester, agachate. Lester, agachate. Lester, agachate vos, bro, hombre. ¿Qué tiene en el arco? No, ¿con Voltox? No. Agua, va uno. Va uno, va uno, va uno. Mío, 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 mío. Yo creo que iba a subir otro, va a tener cuidado. No, no, no hay nadie, no hay nadie. Ah, ahí están, ahí están ahí adentro están. ¿Qué es eso? Hay uno ahí, bro. Me bajaron, me bajaron, me bajaron, me bajaron. Aquí a este lado viene uno. Aquí a este lado viene uno. Madre, que a la escuela. En el mío. Está buena. El otro busque. Ahí está, ahí está. De frente lo tenés de buscarlo. Ahí van a correr el hálito. Mío, 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 mío. Mío, 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 mío. La larga, la larga. ¡Ah! Mira, tío, qué magro, mío. Uuuu. Ahí está en punto. Bueno, era catorce, baté y apenas... ...193. Vengo yo. Yo sí la estuve cagando. Me agarró, pues. Me agarró, pues. Me agarró, pero me agarró. Me agarró, pero me agarró. Así es, van a ser. Oh, oh. A ver. Ahí está aquí. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está.